Bien, ahora vamos a conversar sobre una oportunidad. Atentos empresarios, se viene la rueda de negocio Brasil-Perú este 16 de junio en el Hotel Los Delfines. Para conocer un poco más sobre este importante encuentro empresarial, está con nosotros Carlos García, gerente de comercio de la Cámara de Comercio de Lima, con quien vamos a sobrevolar la iniciativa. Hola, ¿cómo estás Carlos? Buenas noches, gracias por venir al programa. Buenas noches Bruno, gracias por la invitación. Cuéntame sobre esta iniciativa, esta rueda de negocios Brasil-Perú, quiénes la conforman, cuánta gente más o menos está invitada o va a formar parte de la rueda y quiénes deberían de asistir. Muy bien, esta delegación está conformada por más de 40 empresas de Sao Paulo específicamente. Más que Brasil, Sao Paulo. Sao Paulo. Perú-Sao Paulo se debería llamar. Sería Perú-Sao Paulo. En realidad el organizador es Investe Sao Paulo, la entidad que promociona las empresas, sobre todo pequeñas y medianas de la región de Sao Paulo, que al final es la que concentra el 33% del PBI, que solamente Sao Paulo es el doble que Perú. En realidad es la parte del país que tiene una mayor cantidad de empresas, un buen desarrollo tecnológico, un buen desarrollo de maquinaria y de bienes de capital, que justamente son los sectores que componen este sector. En el caso, tenemos empresas de tecnología de información, maquinarias para diferentes líneas productivas, tenemos también algunos productos de cosmética, ya bienes de consumo, que es una industria que viene desarrollando Brasil con bastante intensidad. Pero lo que más nos interesa es desarrollar la parte de maquinaria, infraestructura, tecnología, que nos puede ayudar también a potenciar nuestras propias empresas. ¿Esta rueda es la número cuánto? ¿Es la primera vez que nos juntamos con empresarios de Sao Paulo y ya se han hecho otras ruedas de negocio? Específicamente Sao Paulo es la primera que llega como tal. Así es. Siempre han venido delegaciones de Brasil como país con empresas de diferentes regiones, inclusive con regiones de frontera, pero esta es la primera vez que viene Sao Paulo como delegación e inclusive estamos esperando la llegada de algunas autoridades. ¿Cuáles? Bueno, ahorita las autoridades brasileras están locales. Están un poquito en duda. Por eso no está confirmado. Han perdido su vuelo. ¿Qué hay con el tema de tecnología, de transferencia tecnológica? ¿Existe algo vinculado a la tecnología en esta iniciativa? Sí. Al menos en esta edición. Te cuento que en los últimos años el tema de importación de bienes de capital y de materias primas y bienes para la industria, insumos para la industria, es el principal componente que le compramos a Brasil. En general, bienes de consumo es lo que menos le compramos, menos de la tercera, cuarta parte. Y justamente lo que está llegando ahora es para reforzar ese posicionamiento. En el caso nuestro estamos viendo maquinaria para, por ejemplo, la industria alimenticia, maquinaria para la industria metalmecánica en general, para procesamiento de metales, para el trabajo de diferentes maquinarios. Es una rueda mucho más receptiva que activa en ese sentido. Digamos, es cosas que tantas cosas de Brasil o de Sao Paulo nos pueden interesar empezar a comprar o también hay un esfuerzo de venta de empresarios peruanos a empresarios brasileros. También los empresarios brasileros están expresando interés por comprar algunos productos. ¿Cómo cuáles? En general, lo que más está interesándoles es complementar algunas líneas de confecciones en las cuales nosotros tenemos fortalezas y que ya hemos crecido en Brasil. Camisas de tejido plano, estamos trabajando temas de pijama, ropa interior, que tenemos... Pero básicamente bienes de consumo. No hay nada de capital. Todavía no. Bueno, en realidad Perú no se ha caracterizado por ser un aspecto de bienes de capital. Más bien es parte del proceso de desarrollo productivo y todas estas cosas. De transformación, ¿no? De esta agenda larga que tenemos que trabajar. Sin duda. Somos, en todo caso, alternativas de servicios mucho más claras que bienes de capital. Y en ese contexto, por ejemplo, no sé si hay espacio para call centers. Claro, el idioma es una barrera infinita en este caso, ¿no? Lamentable. Sí, porque en realidad cuando uno habla con un brasilero y ellos hablan el portuñol... Hablas en inglés mejor, ¿no? ...les entiende, sí. Pero cuando empiezan a hablar entre ellos en portugués, realmente no entendemos. Es muy difícil entender realmente el portugués. No tanto servicio de call centers, sin embargo, sí pueden haber servicios que le podemos ofrecer a las empresas que desean estar en este lado del continente. Porque al final, inclusive, hay un interés nacional de Brasil de establecer, fortalecer los mecanismos de integración de infraestructura vía la propia interoceánica, vía trenes, para tener salida hacia el Pacífico, ¿no? Por supuesto. Y eso va a jalar una serie de servicios, productos que podemos atender. Sin duda, sin duda. Me pregunto cuál será el nivel de interés real de usar el litoral peruano como salida de productos brasileros para la China, por ejemplo, ¿no? Claro, justamente esa es la motivación de establecer una, unir línea férrea. El gobierno brasileño está interesado en que Perú tenga claro cuál es su proyecto de desarrollo de vías ferroviarias para tratar de ellos también hacer sus integraciones en la zona de frontera, ¿no? Sí, porque en realidad tenemos, no sé si seguramente has escuchado de esta iniciativa que está lanzando Perú de fomentar el transporte terrestre vía camión entre Lima y Sao Paulo. O sea, el tiempo de viaje es mucho menor que ir por barco. Sin embargo, todavía no hay una alta frecuencia y los costos por toneladas son muy altos todavía. La parte de las selvas, ¿no? De ambas selvas. ¿Cómo, cómo, aunque te vas abriendo, no? El tiempo efectivo de transporte es solo cuatro días. Cuando te demoras 25, sea por Magallanes o por Panamá, no te demora menos de 25. Entonces, el costo está todavía muy alto, ¿no? Según la última formación que tenía, un camión de 10 toneladas no te cuesta menos de 12 mil dólares. Claro. Entonces, todavía es muy alto, ¿no? Pero, evidentemente, la mejora en el punto de vista logístico, la mejora en tiempos y el hecho de ser un puerta a puerta, obviamente, es una gran ventaja. Sin duda. Pero tenemos todavía que mejorar nuestra infraestructura para eso. Ahora, tremendo gigante al que no le hemos puesto la atención debida, ¿no? Estamos con la Unidad del Pacífico, bueno, estamos con otras iniciativas mucho menos atractivas como el Pacto Andino, qué sé yo. No se le ha puesto la atención a la dimensión, a la magnitud de Brasil, pero es un socio potencial tremendo, ¿no? ¿Por qué no ha habido esa obsesión, digamos, del empresariado peruano por vincularse con este gigante que lo tiene al lado? Es una de las cosas que también yo siempre he estado viendo, porque por más que hemos estado tradicionalmente espalda con espalda, ellos el Atlántico, nosotros el Pacífico, y sobre todo mirando al norte, existe un gran potencial. Es cierto que Brasil siempre tendría a ser un mercado más proteccionista, con bastantes barreras de ingreso, justamente para fortalecer su industria local, es parte de su política de hace muchos años. Sin embargo, desde ya hace varios, hay una política inclusive de sustitución de importaciones desde países de la región, obviamente con un interés también de posicionar mejor a Brasil como, digamos, la principal economía de América del Sur. Y a partir de ahí ha habido mucha apertura, ha habido mucha apertura, ha habido oportunidades concretas para las empresas peruanas, inclusive ya se ha abierto el espacio para que empresas peruanas busquen dar el salto y poner inclusive oficinas en Sao Paulo, inclusive empresas pequeñas y medianas del sector confecciones. Y a partir de ahí yo creo que tenemos que seguir construyendo, sobre todo en la zona de frontera. Si bien es cierto, Sao Paulo es la principal economía, tenemos muchas oportunidades en todas estas ciudades, regiones que están cercanas al país y que al final están más cerca al puerto del Callao que a Sao Paulo. Carlos, ¿la Cámara es organizadora de este encuentro, de esta rueda o es coorganizador? Coorganizamos con, como te mencionaba, Investe Sao Paulo y también está involucrado Apex, la entidad de promoción de exportaciones brasilera, justamente en esta alianza tripartita para buscar fortalecer los vínculos comerciales entre empresas peruanas y brasileras. ¿Promperú, Mincentur? Van a haber reuniones, pero básicamente ya institucionales para participar en estas actividades. Pero no forma parte de esta iniciativa. Así es. Por el lado peruano, ¿quiénes deberían de asistir? ¿Hay espacios para más asistentes? ¿Hay que inscribirse, hay que enrolarse, hay que pagar? Cuéntame un poquito la lógica del encuentro para los peruanos. Para los peruanos el evento es gratuito, pero eso sí, necesitamos una inscripción previa porque los empresarios brasileros están visitando tres países y van a estar solo un día en Lima. Entonces, como tal, hay que priorizar la cantidad de citas que ellos van a poder tener. Si es gratis, ¿cómo evitas que dentro de este lamentable clima de informalidad en el que vivimos la gente se inscribe y no vaya y te deje colgado una cita con un empresario brasilero? Nos pasa. ¿Cómo evitas eso? ¿No debería haber una suerte de multa? No lo hacemos como multa, pero sí, claro. Dejas un depósito. Es un mecanismo. En realidad, lo que buscamos es facilitarle lo máximo posible a la empresa peruana que pueda ir, le hacemos recordatorios, vía correo electrónico, llamadas telefónicas para que no... Te ha sido suerte en esa visión, ojalá, digamos, es lamentable. La tasa de asistencia es alta, por lo menos de los confirmados el 80% suele asistir. Sí, pero el otro 20% lo deja colgado. Lo deja colgado, exactamente. Viene hasta el Perú para interesarse con un empresario y lo dejan colgado. Sí, ocurre. Bueno, y no solamente en Perú, debo decir. En toda Latinoamérica es el problema de este manejo del tiempo, al final. Porque al final los empresarios no llegan a la cita o llegan después. Sí, exactamente. El manejo del tiempo en Latinoamérica es una cosa... Cosas que tenemos que aprender todavía, ¿no? Sí, cosas que tenemos que mejorar. Lamentablemente, tenemos que aprender. O sea, da hasta vergüenza pensar que tenemos que aprender algo tan elemental como cumplir o honrar una cita. En fin, Carlos, repasemos. 16 de junio, Hotel Los Delfines, ingreso gratuito, previa inscripción para un ordenamiento de las posibles citas. Un encuentro de negocios Brasil, Sao Paulo, en este caso representada, y el Perú. Muy interesante. ¿Sectores, nuevamente? Los sectores de maquinaria para la industria de alimentos, para la industria metalmecánica. Tenemos tecnologías de la información, productos ya, alimentos intermedios, alimentos ya para consumidor final, confecciones, cosmética, son algunos de los sectores que están llegando. Y simplemente, siguiendo con lo que comentabas, la inscripción es en la página web de la Cámara de Comercio de Lima. Excelente. Les deseo muchísimo éxito. Bienvenidas a estas iniciativas que dinamizan el comercio exterior, amplían la frontera de bienestar de todas las partes cuando se da este intercambio. Y enhorabuena que se esté logrando, nada menos que con una ciudad como Sao Paulo, tan importante en el mundo. Gracias, Carlos. Suerte. Muchas gracias. Carlos García, gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, vino a anunciarnos esta ronda de negocios Perú-Sao Paulo, propiamente. Volvemos nosotros, señores, tras una brevísima pausa. Así que, no se muevan. Gracias. Gracias. Gracias.